Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo vídeo de gameplay. Esta vez tenemos Lineage 2, Budapest Distraction. No sé cómo es la pronunciación ni nada, pero bueno, aquí lo tenéis escrito por si queréis ver cómo es. Y bueno, para saber qué vamos a ver en este vídeo, en este vídeo vamos a ver cómo bajar el volumen, por ejemplo. Voy a bajarlo un poco, exacto, vale. Y lo que vamos a ver en este vídeo es un poco de gameplay entre la elección de personajes total. Es decir, vamos a ver todos los personajes que podemos escoger, su personalización, las clases, todo lo que se tiene que hacer. Bien, antes de nada vamos a introducir nuestro email y nuestra contraseña y le vamos a dar a login y firmar el contrato. Una vez hecho eso, vamos a tener que elegir un servidor en el cual debemos crear nuestros personajes. Siempre que entremos en uno y empecemos a jugar, siempre se nos situará en la parte superior. Bien, yo he elegido el servidor Naya, ya que está GMT más uno, es decir, es la situación horaria que me pertenece. Bien, cuando entramos a darle a Naya, nos entra a la selección de personajes. A ver si se tarda un poco, a tener que cargar tantos personajes. Y bien, vamos a tener que... Bien. Aquí podemos ver la gran mayoría de clases. A ver si calla este hombre. Vale. Sí, sí, sí. De acuerdo, gracias, hombre. Bien, aquí tenemos lo que se lleva, bueno, es decir, el nombre de la clase, una pequeña introducción en inglés. Las características de la clase, es decir, absorbe una alma, no sé qué, bueno, incrementa el daño de PvP, que es el jugador contra jugador. Y la gran mayoría de características que tiene esta misma clase. Aquí tenemos las estadísticas, pues, por el daño 88, la esterity de 57, la concentración de 80, tal cual. Llegándole a Crash Path, debemos ver todas las clases que vamos a tener. O sea, es decir, nosotros vamos a empezar siendo un Kamai Soldier y vamos a poder ser Trooper. Y luego vamos a poder, aparte, en la primer cambio de clase, podemos ser Berserker o Soulbreaker. Luego vamos a ser Dombringer o Soulhound. O sea, de la primera, segunda y tercera clase. Bien, aquí vamos a poder elegir nuestro nombre. Yo, por ejemplo, voy a poner Mr. Puzzle. Creo que no está pillado. Cambio, se ve. El nombre puede ser usado. Bien, podemos encontrar el personaje humano. Ya veréis aquí las estadísticas cambios, pero no vamos a mirarlo. Y aquí nos saldrá una ropa diciendo buena, a las que podríamos acabar siendo así. Y bien, podemos ser humano. Si podemos ser mago o guerrero. Este es el guerrero, este es el mago. Ya veréis que es muy feo, por mi parte es muy feo. Y podemos elegir en todas las clases si ser humano. O sea, es decir, si queremos ser macho o hembra. O sea, un chico o una chica. Aquí está la mujer. Y bien, veréis que siempre las mujeres suelen tener más estilos de pelo y tal. Pero bueno, lo podemos elegir entre tres tipos de cara. En este caso son estos tres de aquí. Ya lo podéis ver cómo cambian. Y luego el pelo. El pelo también podemos cambiarlo juntamente con el color. Vamos a poner el color azul. Bueno, es un verde. Bien. Esto es lo que tiene que ser el, digamos, el humano mago. Luego también tenemos la clase elfa. Donde también podemos tener un elfo guerrero o un elfo mago. También podemos ser el chico o chica. Y también podemos cambiar la cara y todo lo que se llama el pelo que tiene. Y también podemos rotarlo para ver todo lo que viene a ser el 360%. Bien. También podemos elegir un elfo oscuro. Y esta vez también podemos ver si podemos ser guerrero o mago. Y aparte podemos ser macho o hembra o chico o chica. Eso en todos. Todos podemos hacer eso. También la cara cambia. En este caso la tenemos oculta. Y el pelo. El pelo debemos cambiarlo juntamente con el color. Bien, también tenemos los orcos. Los orcos también pueden ser magos o guerreros. Los guerreros son muy tochos. Y también podemos ser macho o hembra. Y bueno, y las caras. También el peinado. En general podemos cambiar todo lo que tiene. Pero no es una personalización. ¡Eh! ¡Eh! Se me ha desconectado. Bien, se desconecta cuando tardas demasiado. Por lo tanto, ahora vuelvo. Bien, ya vuelvo a estar aquí. Por lo visto me echó el muy soplanucas. Y bueno, aquí tenemos ya el orco. Esta es una orca. Y bien, vamos a ver el enano. El enano también podemos ser... Solo podemos ser guerrero. En este caso no podemos ser mago. Pero luego hay una especialización que al nivel 75, creo. Podemos elegir que podemos ser cualquier clase de todas. Es decir, podemos usar nuestro mismo personaje para ser, por ejemplo, elfo, mago. Y que sea el elemental master, por ejemplo. Eso lo podemos... Y nos da el nivel 40. Es decir, si somos 75, hacemos eso. Nos pasa el nivel 40 y tenemos que subir otra vez al nivel máximo, que es el 99, creo, en esta vez. Y luego al final del 75 también podemos cambiar a otro y tal y igual. Pero nosotros siempre podemos acceder a la de origen. Esa siempre, aunque seamos nivel 40, podemos acceder a la de origen. Bien, en la de enano podemos elegir un macho o una hembra o un chico o una chica. Y podemos elegir la cara también, los ojos... Ay, perdón, el pelo. Y vamos a elegir también el peinado de... Tenemos el personaje. Y por último tenemos el Kamael. El Kamael también puede ser solo guerrero, macho o hembra. También podemos cambiar la cara. Y también podemos cambiar el peinado. El peinado podemos elegir entre todos estos. Y bueno, yo por ejemplo voy a elegir, yo que sé... Es que eso, no sé... Me gusta este, no sé por qué. No sé, tiene una ciencia mística. Y el color de pelo. Vamos a elegir el rosa, ahí. Vale. Vamos a darle a Create. Eso es lo que quieres crear. Sí, vale. Vamos a ver un pequeño ejemplar de gameplay. Pero no en este mismo vídeo, sino en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo de la selección de personajes. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.